Yo quiero vivir la vida con tranquilidad Yo quiero vivir la vida con tranquilidad Y aunque me critiquen, viviré la vida Y aunque me critiquen, viviré la vida Soy un defensor de mi zona de confort Esos hippies no saben todo lo que me costó Conozco de cerca lo mejor y lo peor Mi hijo aprenderá sin pasar por lo que pase yo Lo que oyes en esa vieja canción Son mil luchas superadas, no es un guión Sufrir no es un estilo y la monetización Nunca justifica esa sobreexplotación Feliz, tranquilo, común y corriente Entro al restaurante saboreando mi presente El mesero dice, es cortesía de la casa La vida me regala cosas, ahora que puedo pagarlas No acepto esas derrotas, anoto de chalaca A Z me convoca la plata, busca la plata Sudo la camiseta, sea cara barata Igual termina rota, postdata Gracias por estar acá, me escuchan hasta cuando ofendo En letras mayúsculas, todavía rapeo como si debiera la riendo Yo quiero vivir la vida con tranquilidad Yo quiero vivir la vida con tranquilidad Y aunque me critiquen, viviré la vida Y aunque me critiquen, viviré la vida como yo soy Solo amamos lo que nos cuesta Y hay quienes todavía niegan sus privilegios De niño visité a mi tío en Bella Vista Y el patio de la cárcel era igual al patio del colegio Estoy haciendo las paces con mi pasado Hay defectos con los que me he encariñado No le pidas a un sobreviviente que vuelva a las letras de antes Nadie quiere comer mierda eternamente La gente entiende el arte como entretenimiento Y solo deja de aplaudir Cuando hay un difunto que pa' descansa el tiempo Te perdiste tratando de cambiar lo que somos de nacimiento Yo no soy famoso, soy reconocido Por rapear mejor que todos esos presumidos Somos de esa gente que odia acampar Porque sabemos de memoria lo que es dormir mal Yo no me invento dramas Solo pinto lo que veo por mi ventana Y solo puedo ser yo Me invitan a restaurantes caros Y pregunto, ¿dónde está el arroz? Yo quiero vivir la vida con tranquilidad Yo quiero vivir la vida con tranquilidad Y aunque me critiquen, viviré la vida como yo soy Y aunque me critiquen, viviré la vida como yo soy Y aunque me critiquen, viviré la vida como yo soy Respeta el hombre